¿Qué onda amigos de Entre Segunda y Tercera? Bienvenidos a una semana más de lives. El día de hoy, lunes, estamos arrancando con estas transmisiones en vivo. Invitarla a que se una. El día de hoy vamos a estar hablando de, igual, cuestiones fuera del ring. Y ya está con nosotros nuestra invitada, Pal Díaz, la morra de los filtros. ¿Cómo estás, Pal? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Pues aquí, iniciando otra semanita de encierro. Sí, está súper pesada. ¿A ti no te va en estos días? Pues, la verdad, también bastante bien porque me da más tiempo de trabajar en lo que me gusta. Así que yo sí lo estoy aprovechando lo más que se puede. Sí, pues digo, ahorita no hay de otra. Y creo que, precisamente por esto, o por este tiempo que estás aprovechando, es que estamos aquí en esta entrevista. Últimamente hemos visto tu trabajo mucho aquí en redes sociales, sobre todo en Instagram. Y es que se ha desatado una fiebre, pues, fuerte por los filtros que estás haciendo. Sí, la verdad, no me esperaba que llegara a tener tan éxito tan rápido. Y, pues, sí ha llegado bastante gente, muchas personas lo comparten. Así que, la verdad, es algo increíble todo lo que me ha pasado en este tiempo. ¿Cómo surge la idea de empezar a hacer los filtros? Porque, digo, en días recientes hemos visto mucho la cuestión de qué páginas hacen plantillas, están haciendo los likes, algunas otras dinámicas. Pero no habíamos visto como tanto explotar esta cuestión de los filtros. Pues, ponte que la idea como tal no fue mía, fue gracias a un amigo que me dijo, que trabaja con Hechicero Store, y me dijo, oye, ¿por qué no intentas hacer un filtro de hechicero? Y le dije, pues, va. Y me puse a investigar y a checar, y ya, este, de ahí como que me gustó. Y ya, este, en lo que hacía el hechicero, también hice el de los dinamitas. Y le empecé a agarrar cariño, y pues, ya lo subí, y vi que a la gente le gustó, agarró rápido, o sea, que muchas personas empezaban a compartir, y sentía súper bonito que me etiquetaban. Y, pues, de ahí ya me nació el amor, y pues, empecé a trabajar en más filtros. ¿Cómo es que surge este amor o este gusto? Primero, por la lucha libre. Pues, la verdad es que soy bastante nueva. Tengo aproximadamente como unos tres, dos años. Nunca crecí con la lucha libre. Como he dicho en algunas otras ocasiones, me hubiera gustado haber crecido, pues, viendo lucha libre, pero no se me dio. Y, pues, surgió en la Arena México. Fue un domingo familiar, este, y justo yo no tenía plan de ir a ver lucha libre. Yo no quería ir, de hecho, porque no sabía qué onda. Y cuando fui, pise la arena, vi el ambiente, vi la gente, las máscaras, las presentaciones de los luchadores, todo, me enamoré. Y, pues, aquí estamos. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención al asistir a la Arena México? Porque sabemos que es una experiencia desde que llegas, que están los puestos, entrar, ver el escenario. Pero, ¿qué es lo primero que te marca y hace como que empiece ese gusanito de, ah, ok, está bien, vamos a checar qué tal? Pues, desde el momento que me senté y veía a la gente animada que empezaron a chiflar porque no empezaba la función, desde ahí dije yo, ah, está bonito, está bien, te me gusta. Y ya cuando ya entró el primer luchador, sinceramente no recuerdo quién fue, y vi su máscara, yo quedé encantada. La verdad, te diré, te seré sincera, nunca había visto un diseño de una máscara como tal, te digo, crecí cero por ciento, o sea, lejísimos de la mente de lucha libre. Porque además, este, tú eres de Chiapas. Sí, de Chiapas. Y creo que aquí en el centro del país no conocemos o no vemos tanto de la escena de Chiapas o no sabemos como de tantos luchadores por allá, pero ¿qué tal está la escena de lucha libre? ¿Hay lucha libre por allá? ¿Qué nos puedes platicar? Sí, la verdad es que sí hay bastantes luchadores aquí locales chiapanecos que destacan bastante, son muy buenos. Yo trato de ir cada que pueda a las funciones, publicidad a la lucha libre chiapaneca, pero es muy, 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 muy buena. ¿Cómo te sientes toda hora de estar de allá y pues estar como causando este revuelo? ¿Crees que le puede ayudar en algún momento a que la gente voltee a la lucha de Chiapas? Porque habías comentado por ahí que había algún proyectillo de sacar algún filtro, algo de la gente de allá. Sí, de hecho, pues, aprovechando esto, pues, también quería hacer este, como empecé a hacer los baby luchadores, también de luchadores de aquí de Chiapas, para que se empiecen a dar a conocer y empiecen a darse cuenta de que hay más y que son muy buenos. Y pues de ahí a lo mejor ahí saco algún filtro, pero todavía estoy checando eso para ver qué sale de ahí. Y ahora, aparte de la lucha libre, ¿cómo surge el gusto por hacer estas cuestiones de diseño? Porque en tu cuenta, donde tienes los filtros de Pal Díaz, podemos encontrar, ahorita había un proyecto de baby luchadores, pero también tenías por ahí unas ilustraciones de Soberano, una de Titán. ¿Cómo surge el gusto por todo esto de la ilustración o el diseño? Pues, ponte que desde chiquita. Vamos a hacer una pausita, tantito pal, porque me están comentando, no sé si hay problemas en general, pero me están diciendo que se traba o no se escuchaba, por ahí me dijeron. Pero no sé si la gente... Ahorita yo ya dejé de escuchar. No se escucha Blue Monster. Si me pueden decir si no se escucha o no nos escuchamos los dos. O... ¿Cuál es la cuestión? Porque veía por ahí algunos comentarios. En lo que me comentan, saludos para fanpage de Dulce Gardenia. Spal tiene unos filtros muy lindos. También saludos por ahí a mi carnal Iván Extremo. También a Volter, que ya andaba por acá. Al buen Alex. A Sandra también. Igual luego organizamos algo con los aficionados. Ok, yo sí me escuchaba. ¿Cuál es la que no se escuchaba? Ah, ok, perfecto, perfecto. Ok, creo que ya. Voy a ponerme una de mis filtros. Sí, creo que sí. Sí, porque había unos comentarios que decía que tú eras la que no se escuchaba. Sí, es lo que andaba viendo ahorita, por eso me salí para pues checar qué onda y pero ya. Espero que ya, porque pues ya me estoy haciendo famosa porque me falla mucho el internet. No, pero a ver, este, no, creo que, creo que ya si la gente nos puede decir, yo ya escucho, escucho bien. Sí. Sí, creo que sí, porque sí, creo que sí ya se escucha. Ok. Este, si me puedes repetir lo que estabas platicando de cómo surge tu gusto por la parte de la ilustración y el diseño. Ah, sí, pues esa, pues nace como hace dos, tres años o más, no recuerdo la verdad. Este, y pues, empecé a investigar, a dibujar por mi cuenta, diseñar, nunca fui a cursos. La verdad, esta cuenta la tengo desde hace bastante tiempo, no publicaba nada. Mi plan era, este, hacer, este, filtros, no filtros, este, ilustraciones de musicales. Ya había entrado mal con los filtros. Tenía, quería hacer ilustraciones de musicales porque pues es algo que también me gusta muchísimo, pero pues nació la Mora de la Lucha Libre y pues me tenté a hacer ilustraciones de luchadores, pero la verdad no sentía como que fueran a pegar. Entonces la corté en titán y la, y hay que dar. Ahorita, ¿vas a dejar tu contenido 100% para Lucha Libre o tienes planeado también hacer otras cosas fuera de la lucha? ¿Cómo es el filtro? ¿Es porque te gusta, porque te llama la atención, porque la gente te lo pide? Pues hay unos que sí los hago, por ejemplo, Lady Flammer me la pedían bastante, pero también la hice porque es mi favorita, así que ahí sí fue, perdón, me quería hacer ese filtro. Y otros que sí he hecho ha sido por la misma gente que he puesto encuestas de quiénes son sus luchadores favoritos, ahí medio checos, y ya como que digo, ah, bueno, me puedo hacer este y luego voy a hacer este. Te juro que tengo una lista, sí han notado todas con los luchadores, y bueno, que planeé hacer en orden, pero pues, el tiempo. ¿Hay algún filtro que hayas dicho, este me gustaba mucho, pero no sé, por algo ya no le pude seguir, o no lo has terminado, o se ha quedado pendiente? Sí, ahorita tengo pendiente uno de Cuatrero, que ahí lo dejé, tiene como dos semanas, que no he hecho nada con ese filtro, porque me estresé en una parte, y pues la corté ahí. ¿Qué es lo más difícil de hacer un filtro? Porque al menos en la parte de las máscaras, digo, lo comentabas, creo con el de Fly Warrior, toda esta parte de los detalles es laborioso, pero ¿qué es lo más difícil de realizar en uno de estos filtros? Pues, lo complicado yo creo que es, depende de qué filtro quieres hacer, y programarlo, es un rollo, la verdad, el programar, y también la parte de los diseños, porque, ponte que te dan una plantilla, y ya que la trabajas, pues, a lo mejor y en el iPad, donde yo lo trabajo, se ve bien, pero cuando lo paso a la computadora, se distorsiona la boca, o se estira más una parte del ojo, entonces es como que, rollo eso. ¿Cómo lo haces tú para poder generar una máscara? ¿Tomas ideas de fotografías? ¿Haces un trazo previo? ¿Cómo es todo este proceso? La verdad, pues, a ti como fotógrafo, y a los demás que tienen ese trabajo, se los agradezco un montón, porque me hacen más fácil esta tarea, porque puedo tener fotos de donde están de perfil, donde están viendo recto, y así, y pues, puedo guiarme, y de ahí es donde hago un boceto en lápiz, para darme una idea de lo que quiero hacer, cómo lo voy a acomodar, y todo eso, y ya luego me paso a digital, y ya empiezo a hacer los bocetos en mi propio iPad. ¿Has tenido problemas para cargar los filtros? Porque no sé, si es como cuestión mía, porque he visto algunas cuentas que se dedicaban a subir filtros de otro tipo, que han tenido como muchos problemas, o restricciones, o no les aceptan, o les bajan los filtros, ¿has tenido algún problema así? No, la verdad, no he tenido problemas, bueno, solo con el filtro de Mamba, que es donde sí he tenido algunos problemitas, con personas que dicen que no lo pueden usar, que no se los permite su dispositivo, y pues checo eso, porque se supone que me encargo de descargarlos, y de hacerlos aptos para todos los dispositivos, pero ese es el único, que sí he tenido problemitas. Ahorita que mencionas este filtro de Mamba, creo que cuando haces filtro de un luchador enmascarado, o con algún pequeño detalle, es más fácil, pero ¿cómo surge la idea de hacer este de Mamba, o en qué te inspiras para hacer un filtro de un luchador que pues no usa máscara? Pues, me llama la atención que pues como es exótico, se maquilla, y pues dije, ¿por qué no hago un filtro de maquillaje inspirado en Mamba, que casi siempre, es como, no usa una máscara como tú dices, pues destacar algo de él, como el nombre, y entonces por eso le puse Mamba arriba, con una pequeña animación. Ok, muy bien. ¿Hay algún otro proyecto así que te gustaría que seas? Ah, igual de nueva cuenta, este luchador no usa máscara, pero creo que le puedo sacar juego con otros detalles, con alguna otra cuestión. Sí, de hecho ahorita tengo, voy a planear una colaboración con una página de fans de Dulce Gardenia, así que pues espero hacer una pronto de Dulce Gardenia. Ok, muy bien. Igual, de nueva cuenta, ahorita que mencionas esta parte de estas páginas de fans, creo que ha sido algo que te ha ayudado mucho, porque hay páginas que se han dedicado a compartir tu trabajo, a pedir como estas colaboraciones, ¿cómo te has sentido con el apoyo de toda esta comunidad de la lucha libre? La verdad es súper bonito, no me esperaba, te digo que nunca esperé llegar así a la gente, y que me ayuden a compartirlo, etiquetarme y hacérselo llegar a demás personas, es como que algo increíble, y ver que aprecian mi trabajo y siempre me están felicitando, es súper bonito, y pues eso es lo que me motiva a querer seguir haciendo esto, y pues tratar de siempre estar mejorando y actualizándome para darles lo mejor. ¿Y la recepción de los luchadores, ¿cómo la has sentido? Porque también hemos visto que la mayoría les gusta, lo comparten, comparten los que la gente se coloca, ¿cómo te has sentido con los luchadores? Y contar con ese apoyo de difusión. Pues también súper bien, porque al momento que veo que leen mis mensajes, desde ahí digo, ah, lo vieron, entonces ya con eso yo quedo satisfecha de que ellos hayan visto mi trabajo. Pero hay unos luchadores que incluso me siguen, y me ayudan a compartir, y me mandan mensajes y me agradecen por el filtro, y entonces es como que siento muy bonito. Por ejemplo, con Stephanie, no sé cómo se dice eso, pues ella lo ha compartido muchísimo, lo ha usado en vivos, con su propia familia, y es como que algo muy bonito que me llena el alma, la verdad. Sí, porque hasta vimos, por ejemplo, que de Stephanie, su papá lo utilizó, luego una página de fans de WWE, lo utilizó, comparándolo también, o mostrándolo con un filtro de una luchadora de WWE. ¿Cómo te haces sentir todo esto? Pues ver mi trabajo, y que lo estén usando así, como en páginas, como dice esto en la de WWE Argentina, creo que fue, digo que es como un honor, porque estoy viendo mi trabajo, y como ilustradora, si se puede decir así, es algo muy padre, ver que las personas lo están usando. La verdad, no importa tanto que me sigan, sino verlo, que está rondando por varios lugares, es como que ya, siento que hice bien mi trabajo. Hasta ahorita, según supongo, no sé bien cómo funciona esta parte de los filtros en Instagram, si maneja algunas métricas o cuestiones así, de los filtros que has hecho, ¿cuál es como el que más ha pegado, el que se ha difundido más? El que se ha difundido más, que yo no me lo esperaba, la verdad, fue el de qué luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre eres. Es el que más ha pegado, y el que más han usado, la verdad. ¿Por qué los luchadores que aparecen? ¿Son los luchadores que te gustan, que te llaman la atención? No, fíjate que pues hace mucho tiempo, hice una pregunta de cuál era su luchador favorito, entonces, pues de ahí aproveché, y pues sabía que me seguía mucha gente fanática del Consejo, entonces, me puse a checar, y estaba viendo como cuáles eran los que más les agradaban, y cuáles me convenían, y pues ya, ahí me acomodé, para poner minis, para poner mujeres, y también estelar. Aparte de Consejo Mundial, ¿ves más lucha libre? No sé, AAA, alguna otra empresa. Sí, 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 veo de todo, la verdad. Veo, pues más consejo, la verdad, soy más apegada al consejo, porque te digo que de ahí nació mi amor a la lucha libre. Este, pero sí, también veo AAA, también veo a veces videos de luchas independientes, y como te digo, trato de asistir a las locales. Ok, muy bien. Este, Hyde Bizarro hizo un comentario, dice, yo lo tengo, pero no entendí, si alguno de los... Ah, saludos a Hyde, que me dijo que le mandáramos saludos. Ah, saludos a mi carnal Hyde, todavía está pendiente de la segunda parte de su live, pero no entendí, yo lo tengo, no sé a qué se refería específicamente. No, pero bueno, aparte de los filtros, porque al principio veíamos el filtro, por ejemplo, no sé, como el de Hechicero, los de Soberano, empezaste a incluir más detalles, por ejemplo, como el de Plamer, que vemos el nombre, que vemos las llamitas, como también mencionas la parte de Mamba, ¿cómo van surgiendo todas estas ideas? ¿O de dónde buscas para decir, ah, ok, ahora le voy a agregar esto? ¿O también quiero checar esto? Pues ponte que primero con el Hechicero, pues digo, fue mi primer filtro, todavía estaba explorando la aplicación con la que los hago, y pues lo hice, la verdad, bastante simple, y quiero hacer otro Hechicero, porque siento que puedo mejorarlo más, este, de ahí me puse a investigar más, me di cuenta de que podía hacer la opción de cambiar máscaras, entonces me llamó la atención hacerlo, y vámonos a cambiar máscaras. Luego me di cuenta de que podía animar, y pues me llamó la atención, para darle un toque diferente, que no se vera todo muy seco, como que nada más aquí, y que no se moviera, así que por eso decidí, este, investigar cómo hacer animaciones, este, crearlas, porque todas las tuve que, pues, hacer yo, este, pintarlas, acomodarlas, y, pues, todo, y ya, este, y ahorita, pues, te digo que tengo otros planes, sigo checando más cosas, y creo que puedo meter más, por eso siempre te digo que trato de actualizarme, para tratar de dar mejores filtros. Porque aparte, creo que, por ejemplo, personas que se dedican a hacer filtros de otro tipo, podemos ver como variaciones, o algunos otros ejemplos, pero creo que en tu caso, tal cual si buscamos como filtros de lucha libre, no hay como de, donde tomar tantas ideas, ¿no? Solo he visto por ahí algunos como más, pero así tal cual, alguien que se dedique también a esto, no lo he visto. Fíjate que hace poquito, vi a, eh, la máscara que comentó su de la otra luchadora, que estaba en el, este, en vivo de Stephanie, este, hay un muchacho chileno, me parece, este, y vi que estaba haciendo filtros de lucha, y que ya tenía más tiempo, la verdad, que es lo que yo tengo, y yo lo desconocía, pero, pues, sí, también, sí he visto, no, hay más perfiles que hacen esto, pero, pues, por algunos motivos, no se han dado a conocer. Sí, porque hay algunos de máscaras, por ejemplo, hay unos de la NGD, hay unos de Mister Iguana, pero son así como cuentas, que se dedican a subir como otra cosa, o no se dedican exactamente a esto, entonces, podríamos decir que ahorita, eres como la única dedicada al 100%, en cuestión de filtros de lucha libre. Sí, en parte sí, la verdad, entonces, pues, por eso es un honor que la gente los use, y, pues, yo súper feliz. ¿Y para ti qué representa, o más bien qué, si vamos a decirlo así, qué responsabilidad te genera a ti ser como esta creadora de contenido, de filtros, y que la gente, pues, esté como, ah, ahora qué va a sacar, o de quién va a salir, ¿sientes como esa responsabilidad, o todavía no sientes esa presión de decir, bueno, todavía puedo experimentar, todavía puedo hacer ciertas cosas? La verdad es que, si siento esa presión por parte de que, muchas personas me escriben así como, de, haz filtro de él, haz filtro de él, haz filtro de ella, y entonces, es como que me acumulo de ideas, tengo mil proyectos en la cabeza, que no he tenido tiempo para ejecutarlos, es otra cosa, por eso te digo que trato de, trata, este, sacar un filtro por semana, al menos, que siento esa presión de que quiero dar algo, que sea por, porque aparte, siento, te digo, como esa presión de la gente, ¿no? De que está como de, ah, ahora qué va a sacar, o qué va a hacer, o, no sé, cuestiones como dices, ¿no? De que estén como, ah, es que yo quiero a mi luchador, yo quiero a mi luchador. Sí, sí, la verdad es que es. Ah, ok, continúa, continúa. Ah, no, 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 de las peticiones que hace, que hacen las personas, o que hace la gente, ¿qué tomas más en cuenta? La cantidad de popularidad, que a lo mejor sea un diseño no tan complicado, que te guste a ti, que te llame la atención hacerlo. Pues, lo primero que me fijo es el diseño de la máscara, porque te digo que hay algunos que son muy complicados, de que tienen, pues, no sé, por ejemplo, unos piquitos y otras cositas así, que todavía, pues, sigo viendo cómo puedo hacerlos, porque quiero detallarlos más, pero, pues, no me salen, así que busco hacer máscaras que sean, pues, quizás nada más que ocupen toda esta parte. Y, pues, ahí checo los colores, también bastante, porque quiero ver qué tipo de colores, y puedo darle sombras, a qué tipo de colores puedo darle más brillo, y darle las texturas, de que parezca más una máscara, porque quiero tratar de que el usuario, cuando lo está usando, sienta que está portando una máscara, que no sienta que solo trae un filtro, sino que lo está usando. Ahorita, ¿hay algún luchador así que te hayan pedido, que tú digas, no, de plano, este sí está muy complicado, o necesito más práctica, o, de plano, no creo poder hacerlo? Por el momento, yo creo que es la máscara de Psycho Clown, la que todavía la veo, y, pues, es que son muchos detalles, por el tipo de máscara que tiene, entonces, pues, la verdad es que ahorita estoy, tratando de, en mis tiempos libres, este, leer, ver videos, estudiar, este, para diseño, pues, 3D, y, pues, probar si puedo hacer este tipo de máscaras, con todo lo, o sea, hacerlo bien, si lo voy a hacer, siento que lo quiero hacer bien. Porque aparte, sí son, bueno, o sea, el diseño clásico de Psycho, de por sí ya es elaborado, pero ha estado sacando otros diseños, que creo, representarían aún más trabajo, ¿no? Sí, la verdad, sí, porque, pues, he visto algunas que saca como que con cuadritos, el, la final, que fue lo de Lucha Fighter, sacó una con gracias al personal médico, y ha sacado muchísimos diseños, y, pues, ya me quedo así como de, no voy a poder hacer eso. ¿Tú estudias algo relacionado a diseño, o todo lo que has aprendido, es como cuestión empírica? Pues, todo lo que he aprendido es por mi cuenta, la verdad, no he estudiado nada relacionado, te digo, todo lo, aprendo a base de lectura, y, pues, práctica, y andar ahí, viendo los programas, y experimentando. ¿Te gustaría llevar más allá esto? Digo, no sé, a lo mejor plantearlo a manera de, ya trabajar, para contenido de una empresa, para trabajar alguna cuestión, ya para algún luchador, como lo que mencionabas de Hechicero. Pues, la verdad, sí se me hace llamativa esa idea, porque, pues, como te digo, mucha gente me ha mandado mensajes, de algunas empresas, y me felicitan por mi contenido, y por el esfuerzo que doy, pues, como que sí me tienta a llevarlo más allá. ¿Y del proyecto que había de los baby luchadores, va a seguir? ¿Sólo fue como un pequeño piloto el que subiste? Pues, por el momento yo creo que sí va a seguir, porque quiero también, pues, te digo que quiero enfocar al 100 en la cuenta lucha, y, pues, a veces te digo, no me da tiempo de hacer filtros, entonces, pues, los baby luchadores, como que los puedo hacer un poco más rápido, y, pues, para estar subiendo más cosas, así que yo creo que sí va a seguir ese proyecto. ¿Este proyecto cómo crees que vaya a avanzar? Porque ahorita, pues, bueno, estamos sufriendo tiempo de aislamiento, de que no haya actividades, pero, cuando se retomen actividades normales, ¿cómo lo vas a tomar? ¿Vas a seguir trabajándolo? ¿Vas a tratar de hacer el tiempo para seguir con el proyecto? Pues, la verdad es que, pues, soy una persona que no voy a salir mucho, así que voy a aprovechar este, el tiempo que tenga disponible para dedicarme a esto, nada más. Así que sí, voy a seguir como estoy ahora. Ahorita ya mencionabas la parte de esta persona que hace filtros en Chile. Desconozco el contenido, pero por el que vi de Catalina, supongo que ha de ser como contenido de WWE o de otros luchadores, ¿a ti también te gustaría hacer contenido de algunos otros luchadores extranjeros o de otros lados, o netamente lucha mexicana? No, la verdad sí me llama la atención hacer de luchadores extranjeros, ahí tengo algunas ideas que, pues, también mi hermano que es aficionado me dice, oye, haz de este, y pues, me llama la atención, entonces, pues, ahí tengo, digo, tengo mi lista, la cosa es el tiempo. Por aquí hay un comentario, de la fanpage de Dulce Gardenia, dice, tienes unos filtros muy lindos, contentos de colaborar contigo. Sí, como te decía, pues, hace rato voy a sacar este colaboración con esta página, así que, pues, a ver qué sale y espero que quede muy bonito. ¿Qué es lo que la gente te pide más? ¿Luchadores de empresas, luchadores independientes, luchadores viejitos? La verdad, por el momento me piden más de luchadores de empresas, y más del consejo, me siguen muchas personas del consejo, de, pues, AAA independientes, la verdad, muy pocas, así que, pues, hay más peticiones del consejo. Ha sido complicado lidiar con la afición de la lucha libre, porque muchas veces, sobre todo en redes sociales, vemos a mucha gente que no los tienes contentos con nada, o sea, que si, ¿por qué está luchador? No sabes, o que si es de tal empresa, o sea, ¿te ha sido complicado lidiar con los aficionados a la lucha libre? La verdad es que no he tenido ningún problema, me han tratado muy bien, así que, por eso estoy súper feliz, de que no, no me han, este, he criticado algo, de hecho, pues, han aceptado súper bien mi trabajo, así que, por el momento todo bien, y espero y así sigan. Sí, esperemos que sí, creo que ha sido algo bastante novedoso, y que la gente, al menos por lo que he visto, creo que ha recibido de muy buena manera, y creo que ha sido aparte un crecimiento muy rápido el que has tenido, porque en, más o menos, ¿cuánto tiene que subiste el filtro de hechicero? Yo creo que unos dos, ya va para tres meses, no tiene mucho. Tres meses, y creo que sí se ha explotado de una manera muy grande, ¿esperabas que creciera tan rápido todo esto? Te digo que no, porque empecé esta cuenta con 35 seguidores, que era entre amigos y conocidos, y pues, subí el de hechicero, empezaron a crecer, luego el de, no, primero fue el de la dinamita, luego el de hechicero, y empezó a seguirme gente, y pues como que me mandaban mensajes de que estaba muy bonito y así, y pues dije, no, si está padre esto, entonces seguí con más, saqué el de Soberano, y entonces jaló también más gente, y me empezó a gustar, entonces pues ya, seguí. Por aquí hay otros comentarios, Enrique Iniesta dice, talento, se llama talento, sí, totalmente, creo que coincido, ha sido un trabajo de mucho talento, que pues ha logrado todo esto. Yo tenía una pregunta así como, muy en especial de un filtro, que es el de las máscaras de Soberano, ¿qué te llevó a hacer la selección de colores, y sobre todo el diseño del Día de Muertos? Bueno, la verdad, el diseño del Día de Muertos, Soberano es un luchador que admiro bastante, pues algunas ocasiones en las que él contestaba preguntas, y le preguntaban cuál era su máscara favorita, siempre pensaba que era esa del Día de Muertos, entonces pues dije, no, pues si le voy a hacer un filtro de él, pues ponerle algo que le guste a él, ¿no? Para tratar de, pues que lo viera y que le gustara, y pues de hecho subí una foto con ese filtro, con esa máscara, y pues la verdad sentí súper bonita, y la tengo guardada, y estoy, la veo y me emociono todavía, y de ahí el resto de máscaras, pues está la clásica, que es pues este, la que tiene con plateado, la dorada, que la verdad me gusta bastante, eso ya fue por gusto propio, y la neón, creo, que es como un turquesa con neón, y también eso ya fue por gusto propio, porque me gustan mucho las máscaras neón, y creo que eso lo resalté con Shani, que también saqué una versión neón. Ahora, de este filtro que traes ahorita de la NGD, ¿por qué irse como por esta parte de los stickers, y tal vez no por la parte de las máscaras? Pues la verdad, primero fue por una cuestión de respeto, porque hay una muchacha, que ya había sacado filtros, con las máscaras de estos luchadores, entonces dije, no pues voy a dejar, primero voy a hacer otras cosas, y ya a lo mejor en mucho tiempo, pues saco unas máscaras de ellos, por respeto a la otra muchacha, que pues yo sé el trabajo que es hacer un filtro, entonces pues que, respetar también esa parte. Ok, creo que eso también está súper bien, porque también creo que llega a pasar, que es como, ah ok, veo que está haciendo tal cuestión, pues ahora también lo voy a intentar realizar, o lo voy a copiar, o lo voy a hacer yo. Hasta ahorita, ¿tú no te has enfrentado con algún caso así? Pues me tocó ver una cuenta, que sí ya empezó a sacar, de hecho hubo un filtro muy parecido al de los Dinamita, pero pues de Atlantis Junior, pero pues la verdad no me molesta, sino yo sabía que en algún momento van a hacerlo, porque pues les iba a llamar la atención, y es algo completamente nuevo, que pues la verdad como tú dices, no hay cuentas que se dediquen al 100 a esto, pero solo he visto esa, y ya. Ahorita, te empezaste, digo, tiene como dos, tres meses que subiste el de Hechicero, no sé si en este tiempo ya ha sido una función, o ya te tocó como esta cuestión del aislamiento, o del encierro, pero te imaginas, te imaginas cómo va a ser, regresar a una arena, ya cuando la gente ubique tu trabajo, o te empieza a conocer por lo que haces, ¿te has llegado a imaginar cómo va a ser ese momento, de que digan, ah, mira, es la morra de los filtros? La verdad es que nunca he llegado a pensar en eso, porque siento que en mi estado, como que tengo muy pocos seguidores, el otro día en la transmisión descubrí que sí tenía algunos de mis ads, entonces fue como que, ah, mira, pero, pues, no, no, nunca he llegado a eso, porque, pues, cuando voy a las funciones voy más como aficionado, entonces, pues, nunca he pensado así como de que me ubiquen, así. Porque creo que es algo que ya está pasando, ¿no? Creo que mucha gente si te ubica, digo, al final, no es como que nada más te quedes en hacer los filtros, sino que tú subes tus fotos, ¿no? De la muestra, de cómo se ve el filtro, y al final creo que la gente empieza a compartir, como todo eso, al final te van a terminar ubicando. Sí, bueno, sí, eso sí. Estoy un poquito consciente, pues, te digo que el otro día en mi transmisión que hice, Solán, pues, vi a gente que, pues, de mi estado, y entonces, pues, fue como de, ah, sí me conocen aquí también. Pues, pensaba que eran de otros estados que me seguían, pero no, ya, ya vi que también aquí ya estoy siendo un poquito más conocida. Ok, es que sí, creo que al final va a llegar como ese reconocimiento de, por el trabajo que haces, y por el impacto que está, que está teniendo. ¿Qué, qué más proyectos tienes? ¿Qué más te gustaría hacer? ¿Quieres intentar algo más de los filtros? ¿Algo más que tengas como en mente de, pues, querer poder hacer ahorita, o elaborar ahorita? Pues, te digo que por el momento estoy checando esta cuestión de las máscaras 3D. Quiero ver, pues, para más luchadores extranjeros, pues, tanto de Estados Unidos, también japoneses, quiero ver, o sea, ampliar mi, bueno, ampliarme, este, o sea, no solo dedicarme a lucha chepaneca, porque ya vi que, que en mis seguidores hay de todo, así que, pues, también para, con placer de todos lados. Este, y pues, voy a ver si saco más ilustraciones, aunque, la verdad, el dibujo no se me da muy bien, pero, me gusta, así que, pues, a seguir con eso. ¿Qué, en cuestión de filtros, qué te gusta más? ¿Hacer máscaras más elaboradas? ¿Hacer máscaras más sencillas de luchadores, de luchadoras? Aunque sea más complicado, me gustan más las elaboradas, porque siento como que les estoy echando todo mi esfuerzo, y tratando de que se parezca lo más posible, y echarles más detalles, más brillos, más colores, este, ahorita estoy probando agregar texturas, para que, te digo que quiero tratar de que el usuario, cuando las use, este, sienta que está usando una máscara, o sea, que no sientan que, te digo, es algo digital. Así que, pues, en ese sentido. De los filtros que has subido ahorita, tal vez no, no vamos a decir cuál, pero, ¿hay alguno que has dicho, ya que estaba arriba, siento que le faltó esto, ya que lo viste, no te gustó, o crees que ahorita puedes mejorar algo? Sí, la verdad, tengo eso con unos filtros, este, pues, te había dicho hace ratito, que era el de Hechicero, y también con el de Fly Warrior, que siento que puedo hacer otra cosa, para mejorarlo, porque he visto algunos defectitos, y lo veo y digo, no, no me convence, quiero hacerlo otra vez. Y ahora, hoy, hoy precisamente vimos que, ya no solo luchadores, sino también ya estás llegando, a otras partes de la lucha, subiste un filtro de Oscar Kings, fotógrafo de lucha libre. Sí, la verdad es que Oscar me contactó, porque le gustó mi trabajo, y pues, yo, la verdad, encantadísima, porque yo ya seguía el suyo como fotógrafo, y lo admiraba un montón, entonces, pues, para mí fue un honor, este, hacer un filtro de él, y ahorita, pues, ya han habido bastantes personas compartiéndolo, y pues, así. ¿Te gustaría participar más en este tipo de cuestiones, a lo mejor, diseños que tengan que ver con lucha, pero no solo de luchadores en específico, sino también de otros ambientes, o de otras cuestiones? Pues, la verdad, sí, me llama, o sea, te digo que quiero enfocar esto al 100 en lucha, pero lucha, pues, no solo son luchadores, también, pues, tanto, por eso traté de hacer esto de los dinamita, para que los aficionados lo usaran, este, lo mismo con el de Soberano, que se llama The Prince, que también era como para las, que, como dicen sus seguidoras, las princesas, y, pues, también para los fotógrafos, quiero ampliarme en todo esto. ¿No has pensado, aparte de los diseños que haces, ya basados en luchadores, sacar como diseños propios, o cuestiones así? Pues, sí, sí, me ha llamado la atención, como que crear una máscara, o algún personaje mío, me llama la atención, pero, pues, todavía no se me viene nada a la cabeza, así que, pues, todavía no. Ahorita que mencionas esta parte, tú ya viendo la lucha como aficionada, ¿te quedarías solo como aficionada, o te gustaría en algún momento, también, ser luchadora, o entrar a algo así? No, la verdad, pues, prefiero quedarme solo como aficionada, porque, también, como dije en mi live, las, pues, los deportes y todo eso, no son lo mío, así que, pues, no, como aficionada, quedó bien. Ok, vamos a ver, hay un comentario, pero, ya se me pasó, este, ¿dónde puede encontrar la gente, tu trabajo, cómo pueden hacerle para utilizar los filtros, personas que a lo mejor no saben cómo usarlos, o que todavía no los han utilizado? Fíjate que he tenido mucho ese problema, con varias personas que siempre me escriben, así como de, oye, ¿dónde encuentro tu filtro? oye, me lo puedes mandar, y pues, la verdad, es un gusto, se los mando, y les explico cómo, porque, pues, al final de cuentas, quiero mostrar mi trabajo, así que, pues, yo, súper feliz, se los mando, pero, pues, la verdad, es bastante simple, si no es donde está mi perfil, este, son tres secciones, creo, este, y en la de en medio, es donde aparece una carita, con unos brillitos, en la parte de acá, y ahí es donde ya, puedes deslizar hacia abajo, y ya te aparecen todos los filtros, que yo hago. Sí, porque aparte, creo que es una cuestión de Instagram, ¿no? Porque cuando tú buscas filtros, no te salen como todas las cuentas de filtros, ¿no? Tienes que ir directamente al perfil, o creo que también en las stories, cuando alguien lo utiliza, se puede aplicar, ¿no? Sí, también así, o tienes que buscar el perfil, como dices tú, o también hay una parte, que, pues, cuando buscas los filtros, o sea, dice explorar filtros, y pues, ya puedes buscar como tal específico, el nombre de algo, pero pues, también es complicado, así que, es como que, un rollo para mí, cuando las personas me preguntan, ¿de dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Y pues, de hecho, pues, en mi perfil tengo una historia, que, donde pongo un pedacito de, ¿dónde lo encuentran? para que se hagan una idea. Sí, porque a nosotros también nos han preguntado, digo, las veces que los hemos compartido, y creo que es una problemática, que nos hemos dado cuenta, de que luego la gente no sabe, dónde localizarlos, o dónde utilizarlos, pero, si no, entonces, que vayan directo a tu perfil, y ahí en la opción del medio, donde está la carita con los brillitos, ahí van a poder encontrar, todos los que has hecho ahorita, ¿no? Así es. ¿Algo más que quieras agregarle, a toda la gente que nos está viendo, dónde pueden seguir tu trabajo? Bueno, pues, pueden seguirlo, aquí como parece, creo que en la parte de arriba, que es, arroba pal, guión bajo, guión bajo, este, y pues, agradecerles, por estar en la transmisión, y por seguir mis filtros, y mi trabajo, y estar pendiente, y siempre estarme apoyando, que eso siempre lo llevaré en el corazón. Pues, muchas gracias a toda la gente, que se ha estado conectando, que ha estado mandando sus comentarios, perdonen, si luego no los veo, pero se me van pasando rápido, y no quiero como picar algo mal, pero, pues bueno, con los comentarios que estuvieron, este, llegando, muchas gracias, saludos a, el taladro, también excelente, saludos, de lucha libre, gracias a toda la gente, que se ha, se ha unido, y pues, Pal, muchísimas gracias, por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros, platicar un ratito, la verdad, creo que lo que estás haciendo, es algo bastante chido, y que viene a nutrir, mucho esta cuestión, como lo decía, hay páginas, haciendo transmisiones, páginas, haciendo plantillas, y creo que lo que estás haciendo, con los filtros, es algo que está aportando mucho, a esta cuestión, digital, de la lucha libre, sobre todo, en este tiempo, de aislamiento, no, pues, a ti, muchas gracias, por tener el espacio, para Platito, y, pues, este, yo, pues, como te digo, tratando de, dar, a conocer la lucha libre, porque, hay ciertas personas que, te digo, como ya en mi caso, yo no conocía la lucha, pues, hacerla aunque sea, por este medio digital, así que, super, feliz. Pues amigos, de, entre segunda y tercera, saludos a Volter, que se está conectando, saludos a, James, muchísimas gracias, por estar con nosotros, recuerden que, esta transmisión, si la quieren ver de nuevo, o si, se la perdieron, no la pueden ver, la van a encontrar en YouTube, junto a todas las transmisiones, estuvimos con, Karen Chavarría, tuvimos un pequeño, este, inconveniente, para subir su entrevista, el fin de semana, pero ya se está subiendo, también la van a encontrar ahí, y vayan a verla en el, Instagram de Lucha Libre Real, va a tener hoy transmisión, con, el hijo del doctor Wagner, y Galeno del Mal, entonces, vayan, apoyen, a todos estos talentos, a toda esta gente, que está tratando de aportar, algo a la lucha libre, con diferentes cuestiones, creo que es algo que, para los amantes de la lucha libre, pues, nos debe gustar, y que debemos apoyar, Pal, de nuevo, muchísimas gracias, por estar con nosotros, esperamos, tener alguna otra plática, en alguna otra ocasión, ya que tengas, más filtros, y tengas, más proyectos, así que, gente de entre segunda y tercera, recuerden, me pueden seguir en Instagram, como, Jaguar, guión bajo Hernández, también nos pueden seguir aquí en, en Instagram, como entre segunda y tercera, y, en Facebook, como entre segunda y tercera, así que, nos vemos, vayan, a las ocho y media, al live, de lucha libre real, muchas gracias, Pal, nos vemos, la siguiente, y, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!